Empezamos en el planeta Araco, antes conocido como Marte, hasta que los mutantes lo terraformaron. Ahora es el hogar de los Araki, una civilización antigua de mutantes. Aún se están recuperando de guerras antiguas. Hoy Craig Marshall se va a reunir con alguien muy especial, y ella no tarda mucho en llegar. Craig es un astronauta de la NASA, tiene un doctorado en astrofísica. Aún así es el hombre más ordinario con el que Tormenta ha salido, pero eso a ella no le molesta. Tormenta luce asombrosa, Craig siente que tal vez él debió vestirse mejor, pero Ororo le pide que no se preocupe. La última persona con la que ella cenó fue el doctor Doom, y ni siquiera se sacó la máscara. Craig le pregunta si esto solo es una escena diplomática, pero para Tormenta esto es mucho más que eso. Ororo no recuerda cuándo fue la última vez que un hombre coqueteó con ella. Tormenta responde que ella es una creyente de las relaciones entre humanos y mutantes. Pronto Tormenta se percata de que la frase es un poco embarazosa. Felizmente el mutante encargado de la cena la salva. Él empieza a comentar qué es lo que van a comer el día de hoy. Tormenta luego le pregunta a Craig cómo están los muchachos. Craig ha estado cuidando a aquellos que salvó durante el ataque de Uranos. Según Craig, Cobb aún no habla, pero ya sonríe. Felizmente a Lulu le está yendo bien. Ambos perdieron a toda su comuna. Felizmente han sido aceptados por otra comunidad. Craig aún está asombrado por lo que ha descubierto aquí en Araco. No es nada como la comandante Brandt le dijo. Craig también pregunta dónde está ella. Según Tormenta, ya no está aquí y nadie sabe dónde está. Si ella vuelve a aparecer, va a tener que darle cara a la justicia. Lo más probable es que Nova la encuentre primero. Entonces Craig revela que él siempre fue un fan de Tormenta. Y en la antigüedad no le gustaba cómo la prensa la trataba. Cuando Krakoa fue fundada, Craig se propuso poner una buena luz en frente de los mutantes. Él pensaba que eso podría ayudar a que los humanos los aceptaran. Según Tormenta, por lo menos en este momento, han cambiado las cosas mucho. Ororo le pregunta a Craig qué es lo que opina después de conocerla. Pero antes de que Craig responda, una proyección psíquica de Xavier aparece. El profesor necesita hablar con Tormenta sobre Eric. Tormenta aún recuerda la primera vez que conoció a Xavier. Le dijo quién era ella y quién no era. Y por años, ella siguió su sueño. Ahora la invoca nuevamente, su soldado. Como si nada hubiera cambiado a través de los años. Pero para Tormenta, muchas cosas sí han cambiado. Ororo le pide perdón a Craig, pero le promete que van a volver a salir pronto. Ella necesita hablar con Xavier. Paralelamente, al sur de Araco, Sunspot, Nova y Kovac están relajándose en las aguas termales. Nova comenta que la situación de la galaxia es bastante preocupante. Está en llamas. Hay muchos problemas por resolver. Pero el terapista de Richard le pidió que descansara 6 horas a la semana o si no renunciaría. Esa es la razón por la cual él está aquí. A Kovac le parece algo bastante sabio. Un guerrero que no puede descansar, solo puede morir. Roberto le pregunta a Richard qué opina sobre la cita de Tormenta. A él no le importa mucho los problemas del policía espacial. Nova responde que él no es un policía. Él se encarga de resolver las violaciones a los derechos de seres conscientes. Y por lo menos, no es un narcisista billonario en un traje bonito. Roberto se siente insultado, sobre todo porque está desnudo, a diferencia de Nova. Richard responde que él no puede quitarse el casco. Si no tiene energía de la Nova Force, su cuerpo empieza a degradarse. Entonces, Roberto lo desafía a un partido de fútbol. Los nuevos mutantes contra los nuevos guerreros. Nova acepta siempre y cuando sea básquet. Y luego pregunta si es verdad lo que escuchó. Si es que Firestar ahora está en Krakoa. De repente, Kovac pide disculpas. Él debe retirarse. Va a luchar en contra de Calderac en el círculo peligroso. El que gane la batalla obtendrá el asiento de la victoria. Kovac no piensa rendirse. La próxima vez que lo vean, él será miembro del gran círculo de Harako, o si no, estará muerto. Kovac les pide que no le deseen suerte, porque piensa ganar con su propia fuerza. No obstante, si no regresa, le pide a sus amigos que lo recuerden. Nova espera que su amigo no muera, y le pregunta a Roberto cuántos asientos más faltan. Según Roberto, los asientos ya están casi completos. Según la nueva ley de logos, están haciendo eventos preliminares para decidir a los miembros. El nuevo asiento de los sueños está probándose, y el asiento del empate ya ha sido decidido. Roberto le pregunta a Nova si conoce al Icon. Richard no recuerda haberlo conocido. Ese mutante es como Wolverine pero en nivel Omega, y el doble de poderoso. De repente, la costa observa la distancia algo extraño. Una extraña energía está siendo emanada. Roberto recuerda que esa es la puerta de los externals, aquella que llevaba hacia el otro mundo. Se movió hacia Harako, y luego hasta esta parte del planeta. Para que haya emanado ese tipo de energía, quiere decir que algo muy grande la ha atravesado. Roberto le pide a Nova que se ponga el traje, ya que las cosas podrían ponerse algo apocalípticas. De regreso en la Tierra, Ororo se reúne con Xavier. Él lamenta haberla llamado de esta manera, y espera no haber sido inoportuno. Tormenta responde de que depende. Ella estaba dándose un descanso, un lujo que normalmente no puede darse. Tormenta recuerda la primera vez que conoció a Xavier. Él no le ofrecía una vida bonita, pero era una vida real, no esta fantasía. Fue aquí donde Tormenta descubrió que no era una diosa, era una mutante, y tenía responsabilidades. Xavier le pregunta a Tormenta si todavía se siente resentida por ese momento. Ororo lo está. Él le dijo que vivía en una fantasía, y al ser joven lo creyó. Ella pensó que ayudar a las personas que amaba, valía menos que ayudar a Xavier. El profesor le pregunta si estaba equivocado. ¿Cuántas veces Tormenta ha salvado al mundo? ¿Cuántas veces los X-Men han salvado al universo? A Ororo le parece que la manera en la que Xavier piensa es muy similar a las de un matemático. Son matemáticas frías y nada más. Xavier le recuerda a Tormenta que en ese entonces, él se vio forzado. Los X-Men estaban muriendo. Él estaba solo. Ni siquiera tenía a Eric. Ororo lo interrumpe. El nombre de Eric era Max. Xavier pide perdón. Él sabe que Eric regresó a su nombre de nacimiento, pero durante toda su vida, Xavier solo conoció a Eric. Él era su mejor amigo, su amigo más antiguo, y lo conocía tanto como a sí mismo, pero nunca conoció a Max. Eric no se lo permitió. Y esa es la razón por la cual Xavier ha llamado a Tormenta. Él quiere saber. Cuando Magnus murió, Xavier estaba luchando psíquicamente, sintió su muerte, pero no tenía tiempo para los finos detalles. Pero esa no es la verdad. Él no quería ver. No tenía la fuerza para hacerlo. Pero ahora, Xavier es el único capitán de esta nave. Y luego del asunto con Siniestro, ¿cómo es que el mutante infectó su mente? El profesor quiere saber. ¿Qué es lo que Magneto sabía? ¿Cuáles fueron sus últimas palabras? Tormenta responde que eran privadas. El profesor responde que no para él. Pero según Tormenta, específicamente para él, la charla que Xavier está dando, es como si él se sintiera rey en un trono. Xavier pregunta si es que Magnus pudo sentirlo. Si es que sintió algo de siniestro en él. Pero Ororo no va a decirle nada. Ella entiende a Xavier. El profesor le interrumpe. Ella no lo entiende. Magnus era su amigo más antiguo, y murió en los brazos de Ororo. Xavier piensa que tiene el derecho a saber qué es lo que le dijo, y no le va a pedir por favor. Tormenta responde que ella ya no es un X-Men, y Xavier ya no guía a los X-Men. Ella respeta a Xavier, pero el profesor ya no puede darle órdenes. Xavier le recuerda que él simplemente puede leer su mente, ni siquiera podría sentirlo. Tormenta le pide que lo haga. Lo que llega a la mente de Xavier es simplemente estática. Un conjunto de recuerdos confusos. El profesor cae de rodillas. Él no entiende cómo ha sucedido esto. Tormenta le recuerda que fue él mismo quien le enseñó esto. Se lo enseñó a todos los X-Men. Es un protocolo de defensa psíquico, que debe ser usado cuando se enfrentan a alguien maligno con malas intenciones, o alguien que ha perdido el control. Ororo quiere saber qué le pasa a Xavier. El profesor responde que tiene miedo. Ororo no fue infectada por Siniestro, así que ella no puede saber cómo se siente. Siniestro no lo controlaba, era él. Y ahora Xavier se pregunta si eso ya se terminó. Además, ¿cuándo comenzó todo? Si es que comenzó en el ataque del consejo, o fue hace mucho tiempo. Él quiere saber cuándo, ya que una de las bases de Krakoa, es la tecnología de resurrección de Siniestro. Por eso hace muchos años se reunieron con él. Xavier empezaba a sentir la presión, ya que tienen enemigos fuera y dentro de Krakoa. Aquellos que odian el éxito de la nación mutante, y aquellos que los odian por los fallos de la nación mutante. Moira perdió la fe, y luego se convirtió en una enemiga. Max perdió su fe, y decidió morir. Xavier se pregunta a sí mismo, ¿qué pasará cuando él pierda la fe? Si es que Krakoa puede sobrevivir. En estos momentos hay muchas grietas, y Xavier no es un tonto. Él sabe que le están ocultando muchas cosas. Lo peor de todo es que Xavier piensa que él permitió que todo esto pasara. Él cerró sus ojos, cuando fácilmente pudo haber leído la mente de Siniestro. Múltiples líneas del tiempo hubieran sido salvadas. No obstante, por más que Xavier se dice eso, en otras ocasiones, él ha leído las mentes de las personas, como en esta ocasión. Por esa razón él quiere saber cuál es la diferencia, y qué va a pasar cuando el paraíso se pierda. Ya que cuando se necesitaron acciones, Xavier dudó. Él quiere saber qué excusa va a dar cuando eso suceda. Ororo revela que Max murió pensando en su amigo, y le pidió que lo vigilara. Xavier pregunta si Magneto dudaba de él. Pero no era por eso. Max no sospechaba que Xavier fuera Siniestro. Max temía que Xavier fuera Xavier. De los tres que fundaron Krakoa, ahora solo queda él. Y en vez de compartir su sueño con otros, Xavier quiere cargar el peso solo. Eso lo está destruyendo. Ororo piensa que esa es la razón por la cual Magneto estaba preocupado, porque era el amigo de Xavier. No obstante, después de hoy día, Ororo ya no es amiga de Xavier, y le pide que no vaya a Harako nunca más. Regresando a Harako, la puerta de los externals continúa emitiendo energía. Richard hace un examen gravimétrico, y los resultados son muy preocupantes. Algo está cortando a través del espacio-tiempo, abriendo una brecha entre realidades. De repente, una figura aparece. La sombría figura pregunta si estos hombres son de Harako. Pero Roberto, por su parte, puede reconocer lo que lleva en la mano. Es pureza. El visitante informa que Espada Blanca ha muerto, y 99 de sus campeones han ido con él. Esta persona es el último. Por eso ha traído a Pureza como prueba de sus últimas palabras. Espada Blanca le dijo a Iron Fire que informara que Genesis está a punto de llegar. Muy bien, muchachos. De esta manera culminamos con un capítulo más de X-Men Red. Este capítulo ha estado bastante bueno. Sobre todo porque se ha enfocado en desarrollar todo el tema de la relación entre Ororo y Xavier. Por fin se ha roto esa relación. Tormenta puede ser Tormenta. Estar libre de cualquier atadura con Krakoa. O mejor dicho, cualquier atadura con Xavier. Porque Tormenta sigue siendo miembro del Consejo. No obstante, Xavier ya no puede ir a Harako. Por otra parte, tenemos la llegada de Iron Fire. Un mutante que vimos durante la época de Pecados de Siniestro. Y ha venido con pureza la Espada de Espada Blanca. El mutante que se parecía a Apocalipsis durante el evento Ten of Swords. Ahora está muerto. No sé cómo. Si era un mutante Omega con el poder de no morir. Súper extraño. ¿Quién lo mató? Ojalá que tengamos respuestas. Pero parece ser que también Genesis está regresando. Esto es algo que ya sabíamos. Apocalipsis y sus hijos junto a Genesis van a regresar. O eso es lo que han estado mencionando. Quizás quien regrese solos a Genesis. Tal vez. ¿Quién sabe? No lo sé. Me gustaría que Apocalipsis regrese. Xavier necesita que Apocalipsis regrese. Necesitamos un contrapeso para Xavier. No puedes tener a Xavier completamente aislado. Se va a volver loco y va a terminar haciendo cualquier cojudez y Krakoa va a explotar. En el peor de los casos, regresaría a Onslaught por tercera vez. Está bastante interesante. Me ha gustado bastante este cómic. Espero que continúen de esta manera. X-Men Red ha tenido el mismo problema que Wolverine, por ejemplo. Ha estado tan conectado con otros eventos que la historia del cómic, la propia historia del cómic, no ha sido tan propia que digamos. Pero ahora parece que Alewing sí se está enfocando en desarrollar la historia de, por ejemplo, Tormenta y la gente de Harako. Cosa que iba a ser la razón de este cómic. X-Men Red iba a ser el cómic de Harako. Pero después sucedió lo de Judgment Day, después Pecados de Siniestro. Han habido muchas interrupciones en la trama. Espero que continúe de esta manera. Me ha gustado bastante. Para mí esta es una B. Ha estado muy buena. Sobre todo todas esas páginas del diálogo entre Tormenta y Xavier. Muy, muy, muy bueno. Pero diganme ustedes, muchachos, qué opinan. Déjenme sus opiniones en los comentarios. Y antes de irnos, un gran agradecimiento a las personas que son miembros del canal. Ellos hacen que estos videos sean posibles. Si quieren ayudar al canal directamente y obtener beneficios especiales durante los streams en Geekspedia, el link está en la descripción. Habiendo dicho eso, nos vemos en un próximo video.